Me gusta su outfit de esta jornada Es guapa, está rara Es como si el rec En su forma humana se pusiese las gafas De los ratones que no veían nada Esa Cuando la vi No entendí una verga Porque aquí en Latinoamérica Y supongo en todo lado Decimos Shwerk No sé Como se pronuncia voy a ponerlo Pero resulta que en España le dicen Shrek Que no sé de dónde cojones se lo sacan Sinceramente no sé los españoles De dónde se lo sacan Y dije, de pronto yo Yo soy bobo Y lo digo mal Y se dice Shrek Como dicen ellos Entonces vamos a mirar Google, enséñanos cómo se dice Señor Google, por favor, por favor Enséñanos, enséñanos a todos Shrek 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 Bueno, no puedo Súper difícil Pero Es Shrek No es Es Shrek No es O sea, eso sí lo tenemos claro Es Shrek Y yo dije Pero quién carajos es Shrek Hasta que por ahí creo que fue Force el que lo explicó Ah, que es Shrek Y claro, ahí ya Ah, está buenísima Claro, se acuerdan que 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 Claro, ahí Uno se acuerda de Shrek Y de los ratones Y todo eso Pues muy buena Pero Pero claro Bueno, ahí no Ahí no la cogí No la cogí Bah Pero claro Era una tontes Era Es que pronuncian muy mal Señores españoles Aquí Está muy 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 Mala Aquí el doblaje Latino Les gana Y no acepto discusión En esa Porque es que Es Shrek ¿Quién carajos es Shrek? Es guapa Está rara Es como si Es Shrek Es Shrek Shrek Como dijo Google Shrek Y este es Shrek Su forma humana Se pusiese las gafas De los ratones Que no veían nada Esto es muy buena Esa es la diferencia Entre el nuevo Y el campeón El micro va en la mano Las barras Las pongo yo Oh yes Porque soy el mejor Misma puta Terminación Quérenle 33 Que eres el Grisoul Tengo más carrera Con un nombre Que tú contó ¡Venga, bro! Sabes que soy el mejor No me vuelvan a comparar A este chico No puede dejar huella Usando el pie del micro Oh yes Venga, man Soy bueno de verdad Tú eres como el estafador Del Tinder en el rap Te compran todo Por lo que puedas dar Última Qué barbaridad Miren el banquillo Que van a contar Por eso no me gana Este crío De los que eras fan Ahora son fan míos ¡Vamos!